¡Hola! ¡Bienvenidos a la tarde de Van Gogh! ¿Cómo les va? ¡Buenas! ¡Hola, Roma! ¡Hola, Sophie! ¿Preparados con los materiales con ustedes ya? ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Están tomando mate? ¿Están tomando té? ¿Están dibujando? ¿Están pintando? ¿Qué están haciendo? ¿Va a quedar grabado? Hoy seguro que ha grabado, mañana creemos que también. Pero vieron cómo es la internet. A veces que ha grabado, a veces sí, a veces no. A veces lo sacamos. ¡Hola, Sophie! ¡Tanto tiempo! ¡Hola, Juaco! Bueno, vamos a ir poniéndonos en tema. Así de rápido siempre. Primero, les damos la bienvenida a todos los chicos, a todas las chicas, a todos los grandes que están allá. Y les vamos a contar con la música un poco más bajo, ¿no? Porque queremos poner un poco de Holanda, porque nos vamos a ir ahora a viajar a Holanda. No sé si ya tienen preparadas la valija, si prepararon el bolso de mano está, porque en el bolso de mano va lo importante. Marcadores, témperas, papeles, descartes, eso importante va en el bolso de mano. Vamos a... No, bajé el celular, ¿saben? Entonces, quiero que esté ahí, por favor, el bolso de mano preparado, porque tenemos que irnos a un viaje que es lejos, emocionalmente lejos. Y nos va a venir a acompañar Mariana, que sabe mucho, especialista en Van Gogh. ¡Hola, Ale! Le vamos a dar la bienvenida, a ver si ya se conectó. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Acá está Mariana, que creo que va a estar igual de preparada que ustedes. No sé si hará mucho... ¿Hola? A ver, a ver... ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué sabes? ¿Mariana? ¿Mariana con barba? ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien. Le doy el mouse, la cámara. Todo bien. Nos faltan tus ojos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ahí estoy? ¡Ahí está perfecta! ¿Tiempo de allá? ¿Estás en Holanda? ¿Ya viajaste? ¿Yo? Sí, estoy allá. Fui allá hace algún tiempo, volví y ahora estamos de vuelta. Bueno, benvenuti, benvenuti, y hablo en italiano porque ¿por qué no fusionar todo esto? Y adentrarnos en el tema que nos convoca. ¿Vos sabés, Marian? Que nos convoca a Van Gogh, que es un pintor que nació hace más de 150 años. Hola, negra. Ahí vino otra pregunta. Y va a traer mucha pincelada cargada de color. Nos va a traer una pintura que salió a la naturaleza. Porque en el impresionismo, el pintor miraba la naturaleza, la contemplaba, y veía cómo sentía los colores. Si veía un cielo, ¿qué emoción le ponía? Y Van Gogh, justamente, se ocupaba de interpretar con sensaciones todos estos colores y todo lo que él observaba. ¿Vos viste obra de Van Gogh? Sí, sí, yo vi obra de él. Vi obra de él, que usa muchos colores, y los mezcla de una manera muy bonita. ¿Y qué me decías? Los mezcla de una manera muy especial, los colores. Sí. Como si fuera un puntillismo. Esperen que... Como un puntillismo. Ármalas, arma sus pinturas con distintos colores, poniéndolos de una manera en la que parecen puntos o líneas que forman una imagen. Sí. ¿Vos me ves, Marian, ahí? Sí, ahí estoy. Tengo compartido una foto y no pude, así que no les pude. Ahora, vamos a poner las manos en la masa directamente y vamos a evocar estas pinturas. Bueno. ¿Les contamos ya lo que vamos a hacer y después le evocamos estas pinturas mientras estamos trabajando? ¿Qué va a ser lo mejor? Me parece muy bien. Me parece una buena idea. Excelente. Yo te voy a contar que acá, en épocas de cuarentena, he recibido una carta. Que muchos chicos y chicas que están por allá, ¿saben que se mandaban? Hola, Chabela. Cartas, por correo, que había estampillas. ¿Saben los chicos esto? Que existía algo poético en el escribir con la mano cartas. ¿Y vos sabés con quién se escribía cartas? Van Gogh. Vincent Van Gogh. Y él tenía muchos hermanos. Me parece que alguno, alguno debemos conocer de él. Sí. Yo creo que vos tenés un libro. Que, ¡ay! Está el libro. El querido hermano Teo. Que se iban mandando. ¿Era su hermano? ¿No sabías? ¿Cómo? Vincent era el más grande. Y su hermano Teo era el más chiquito, el más jovencito. Y mirá cómo lo ayudó, siendo el más jovencito. ¿No? Porque su hermano trabajaba en galerías de arte. Y lo ayudó a él a tener un trabajo adentro de esas galerías. Donde conoció a un montón de artistas de la época muy importantes. ¿Podemos nombrar alguno que se te venga a la cabeza? Sí, se están, por ejemplo. Trabajado con unos azules preciosos. Sí, sí. También él se conocía y era amigo de Degas. Otro impresionista. ¿Qué es el impresionismo? Es justamente apreciar la naturaleza con los colores de la naturaleza. No, no. Con los colores de la naturaleza. Y con los colores que se ven con la luz en los distintos momentos del día. Exactamente. No es lo mismo ver un paisaje a la mañana que un paisaje a la noche, ¿no? Cambia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cómo se llama el perro que ladra? El perro que ladra del vecino me tiene loca. No sé cómo se llama. Hay que preguntar el nombre. Hay que preguntar. Creo que te quiere conocer. Bueno, yo les voy a contar que yo no tengo un hermano Teo, tengo un hermano Fernando. que me podría dar con él una carta, porque Teo y Vincent se mandaban cartas. Acá Ferina Rocho me mandó una carta, otra hermana que tengo, y se las voy a leer. Porque acá hay... Fíjense. Bueno. Hay mi vecina que iba a venir, ahí está. Esta. ¿Vecina? No, no llegó. La vamos a invitar al otro vivo. Mi vecina estaba, mirá, muy invitadísima. Así que el próximo vivo, re invitadísima otra vez. Bueno. Que para hacer una carta, si yo tengo un sobre, tengo que poner, por ejemplo, atrás a la persona a la que le voy a mandar la carta, y adelante vamos a poner el nombre nuestro. El que envía la carta, ¿no? ¿Sabés por qué le ponemos el nombre nuestro? ¿Por qué? Porque a veces las cartas no llegan a donde tienen que llegar, que es un bajón tremendo, entonces nos la devuelve el correo. Ah, si yo te mando la carta a vos y no te llega a vos, me vuelve a mí. Así te la puedo mandar otra vez. Exacto. Bueno, les voy a contar que esto que vamos a hacer ahora, presten atención que vamos a hacer un paisaje, algo que miremos en relación a esta carta que yo recibí, que a ustedes seguramente les debe pasar algo parecido. Porque acá Marina me puso a mostrar qué era lo que le pasaba a ella mientras miraba por la ventana en esta cuarentena. ¿Están preparados? ¿Tienen en mano tijeras? ¿Tienen en mano papeles o pinturas para trabajar? ¿Vos que estás preparada? ¡Perfecto! A ver el resto de la carta. ¿Qué más dicen? ¡Worth, worth! ¡Perfecto! Esto va a ser así. Yo les voy a ir contando esta carta. A mí me cayeron gotas de la última lluvia en esta carta. Y hay palabras que no se entiende nada. Nada de nada. Y necesito... ¿Nada de nada? Nada. No, hay palabras que no sé qué es. Necesito que en conjunto creemos cuál es la palabra indicada. Bueno. Hay que usar la imaginación y hay que pensar a lo mejor en que nosotros estamos viendo lo que vio una guía para mandarte la carta. Exactamente. Ustedes ubíquense también como en su ventana. Como... No, no que vayan a su ventana. Piensen cuando están en la ventana que tiran, ¿no? Empiezo. Querida Romina. A ver. Te mando esta carta porque estos días en casa miré mucho por la ventana y me encontré con muchas emociones y sentimientos que tenía. En este momento incluso, mientras escribo estas palabras, miro por mi ventana. ¿Dónde está la ventana? Oye, está mi ventana. Y no puedo dejar de fascinarme con este cielo tan... Con este cielo tan... Con este cielo tan... Con este cielo tan qué. Desafío, a partir de ahora, prepará, vayan tus pinceles, que se viene un cielo como... ¿Qué cielo están viendo? ¿Qué cielo ven por sus ventanas? Si no lo ven, lo imaginan. Porque existen cielos violetas, verdes, con puntitos, con muchas pinceladas muy cargadas, de a papelitos. Todo eso está en la imaginación de ustedes. Así que yo no la conozco. Yo les voy a mostrar mi imaginación y María en la suya. ¿Preparada? Vas con pinceles, yo voy con papelitos tipo collage, entonces. Tenemos que imaginarnos. Entonces, no puedo dejar de mirar de fascinarme con este cielo tan... ¿Cómo ser ese cielo? A poner música holandesa y a trabajar. Yo les voy a hacer mis hojas, éxito. Un cielo naranja, quiero yo. Porque mi cielo es de las seis de la tarde, más o menos. ¡Ay, miren qué lindo refresco! ¡Tiene ahí con la luz! ¡Ay, Teren, holanda! Está con todo. Un montón de papeles de colores para usar. ¿Cómo? Un montón de papeles de colores para usar ahí. Tengo un montón. Yo elijo naranja, cortando pedacitos de naranja y amarillo para este cielo de atardecer. Eso es lo que voy a hacer. Muchos papelitos naranjas primero. Y no sé si usar algunos descartes, tipo esto como para una luna que está apareciendo el atardecer. ¡Ojo! ¡Ay, qué lindo lo que se ve! Es una buena idea. Yo también tengo algunos descartes por acá que puedo usar. ¿Qué tenés? Yo agarré unos rollitos de papel higiénico y los corté. Porque pensé que con esto, si yo le pongo pintura en el bordecito y lo apoyo, en mi pintura me funciona como un sello. Entonces, yo puedo después rellenarlo de color y tenés círculos hechos con papel higiénico, con rollito. Círculos hechos con rollito o de papel higiénico. Pero qué buena idea. Tomen notas que tienen rollos de papel higiénico. Por favor, sirve de sello. Porque todos tenemos un montón de papel higiénico en este momento en casa y se acaban. y los usamos para hacer nuestros proyectos de arte. No se ve mucho el círculo, creo. Habría que ponerle qué color tenés ahí que pusiste. lo ponemos más adelante. Ahora no se ve esto. Yo voy a poner acá la barrita para hacer mi piel de atardecer. Y me parece, me parece, me parece que le voy a poner, le voy a pegar y voy a cortar los amarillos también. Ustedes piensen que este tipo de pincelada que hacía Vincent Van Gogh, que vivió mucho tiempo en Francia y se murió muy joven, se murió a los 37 años y tiene tanta obra, pero tanta obra como si hubiese tenido 99, te digo. Hacía como un cuadro por día a veces. Sí, como uno o dos cuadros, un montón de cuadros hacía. Él a veces estaba en hospitales y aprovechaba mucho las ventanas de los hospitales. Entonces ahí veía cómo se imaginaba tal vez esos árboles que veía, cómo se imaginaba esa naturaleza, pero tenía que ser bien sentida. ¿Qué es esto que voy a hacer? No es cualquier atardecer, él es el atardecer de caballito en cuarentena. ¡Hola, Maya! ¡Hola, hola, hola, Maya! ¡Vino Maya! ¿Viste? ¡Maya! ¡Hola, Maya! Voy a hacer un poquito más y seguimos con la carta, ¿eh? Bueno. Es de larga la pregunta de Marina. Me gustaría saber cómo se imaginaron o cómo vieron el día hoy. ¡Hola, Cala! Eso, ¿cómo vieron el día hoy? ¿Están mirando mucho por la ventana? ¿Están mirando por la ventana? Y vi que el sol está a ver... un hermosísimo día soleado. Por eso yo elegí mi día soleado acá. ¡Ah! Muy bien. Ahí está Caetano en caballito también. El mío no estaba... Parece soleado por los colores, pero yo lo pensé como más, ¿viste? Cuando cae la tarde. Sí, más a esta hora. Eso. ¿Y saben qué? Yo voy a ir con esto. No me vine con la cola vinílica para pegarlo. Vamos a ver si se queda así. No creo. ¡Ay, mira! Se quedó. ¡Hola, Juan Cruz! Yo a veces les digo los nombres y otras veces no porque estoy mirando por otro lado. Emma, por ejemplo. ¡Hola! ¿Cómo estás, Cata? Bien. Y bueno, se me desconcentren... Ay, ¿vos tenés un equilibrio de Van Gogh también? No se me desconcentren que tenemos que poner las manos en la masa, por favor. Acá estamos... ¡Ay, qué lindo, María! Muy pendientes de la imaginación. Bien. ¿Sigo? Díganme ustedes. ¿Sigo haciéndome mi cielo o leo la carta? Juana, ¿qué opinás? ¿Leo la carta? ¿O hago cielo? ¿Desde la luz? ¿Desde la luz? Desde la luz, desde todos los lugares. Acá tenemos a María que pisa siempre la luz. Bueno, sí. ¿Seguimos con la carta que les parece bien? A ver, ¿qué dice esa carta? Bien. Vamos a seguir. este cielo que me llena de felicidad. Afuera hay un árbol muy grande y hermoso que me muestra que ya pasó el otoño. Sus hojas se cayeron en... ¿Dónde se cayeron las hojas de este árbol? ¿Por dónde vamos a...? La gravedad me indica que por ahí abajo en la hoja tiene que suceder algo. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Bueno. A ver, Ana, pongan las manos ahí en la masa que vamos a trabajar a ver las hojas se cayeron sobre las baldosas de mi cuadra. Voy a hacer unas baldosas. Pero mis baldosas van a tener pasto. Yo quiero... Hola, Ana. Yo quiero que mis baldosas que salgan, ¿viste? Por todos lados pastito, algo verde. Voy a hacerlo acá. Si uso collage también puedo usar pintura, marcadores, crayones, acuarelas, ¿no? Acuarelas. ¿Yo sabés lo que tengo acá? Tengo unos crayones que tienen como cinco colores distintos de verde para hacer este pasto. A la vez... Vamos a ver cómo... Pensé que tenías los que giraban de muchos colores, ¿sabés? Tengo también, pero ese es más difícil el verde porque tiene rojo y tiene amarillo y tiene azul. Pero verde... Es complicado el verde con ese lapicito que gira. Sí, ese es medio complicado para usar, tiene lindas colores, pero... Es medio complejo. A ver, ahí... Yo les voy a hacer un pastito de flecos que tengo un cartón que creo que me puede servir de esos pastitos que yo quería. ¿Se cayeron al lago o a la calle? A ver qué dicen acá, que eso me interesa. Las hojas... Ah, Marina dice, ¿las hojas se cayeron arriba de un auto o se cayeron al lago o a la calle? Yo para mí me gustaría pensar en un lago, ¿no? Estaría bueno, es un lindo paisaje el lago. Estoy a pensar en un lago. Ay, nos quieren mucho, Julieta, qué lindo. Salimos de la ciudad y nos vamos más cerca del campo. Y yo prefiero, Van Gogh también prefería más el campo que la ciudad. No se aguantó mucho en París. No, mucha gente, mucha gente por todos lados. Sí, y él necesitaba mucho de estar conectado con sus emociones para pintar. Entonces era importante estar tranquilo en el campo. Ay, se me cayó mi... Che, voy con unos pastitos locos por acá. Después voy con otros. Fíjense, tenía esto, uso esto, me sirve el verde, me sirve el verde. Y voy, veamos. Qué bueno cómo va ese collage, ¿no? ¿Cómo, cómo? Qué bueno ese collage cómo va. Me gustan mucho esos rayos del sol que quedaron ahí. ¿Viste? Como que necesité que no se vea que fuera solamente que comí helado de medio kilo. Había que disfrazarlo de sol. Después le puedo pegar papelitos, ¿no? Ahí adentro. Sí. ¿Qué dato podemos seguir diciéndoles de Van Gogh? Vayamos pensando nosotras. Bueno, nosotros dijimos que le gustaba mucho estar por el campo. Y él observaba mucho lo que pasaba ahí. Y en ese momento, por suerte, ya se habían inventado las pinturas en pomito. eso le permitió poder salir en cualquier momento a pintar con su caballete, como el que tengo yo acá, que sostiene mi pintura. Le permitió salir con su caballete y con su bastión y sus telas a pintar al campo en distintos momentos del día. ¡Qué genial! Porque antes era re difícil prepararse la pintura con los pigmentos, vos pensás... ¿Cómo venía la luz de la luna? Había que imaginarse cómo venía la luz del sol. Sí. El tema de un visto daba independencia, ¿no? ¡Claro! Todo eso le permitió poder ir y ver en vivo y en directo cómo el sol caía arriba de los pasturales y las flores. Eso en relación a imaginar cuando vemos, cuanto más vemos, cuanto más experiencia tenemos, más podemos crear también. Hay algo muy importante a la hora de crear, dije crear porque vi que estaba clara y conectada, entonces leo crear, un poco en chino. Claro, sí. Antes de leer les quería decir esto, siempre es muy importante esto que les decimos, conectarse con lo que uno tiene ganas de mostrar, no con lo que piensa que le puede gustar al compañero, a quien fuera. Si yo tengo ganas de pintar de determinada manera, déjense ser y si el sol de ustedes es cuadrado, bienvenido, porque así los artistas se destacan de otros. y por ejemplo Van Gogh no era, no vendió, creo que un solo cuadro fue, ¿no? El que vendió estando vivo. Después, muy poquitos, muy, muy poquitos. Fue muy dura la vida para él, pero él siempre confió en lo que hacía, se dejó llevar y producía. Producía un montón, producía como hasta dos cuadros por día en algún momento y se sabe que pintó más de 900 coneros en toda su vida. Es un montón y no vendió ni uno. Imagínense el tema de la autoestima. ¿Ven que no hay que creer en esto de que si te dicen ay, vendés un montón ¿sos bueno? Bueno, no, alguno tiene que confiar en lo que uno tiene ganas de pintar. ¿Seguimos? Sí. Tenemos cielo, tenemos un abajo y a ver. Estas hojas que se cayeron a mí me hace pensar que debe haber viento y hacer frío. ¿Y a qué no sabés? Acabo de descubrir que en una de sus ramas de este árbol hay un... un... un pony va a ver arriba de una rama se nos va a caer la rama pero qué gracioso es un poco pesado el pony. ¡Es muy gracioso! Bueno, voy a ver qué hay en la rama. ¿Qué puedo hacer? ¿Esta puede ser mi rama? ¡Chado! ¡Me encantó eso! Un duelo... ¿Un barrilete? ¿Un qué? ¿Un barrilete enganchado? ¡Ja, ja! ¡Qué buenas ideas! ¿Qué salen, eh? Yo no tengo todas las ideas. Un nido de pajaritos. Un ave. ¡Ay! Me gusta. Miren, vamos a contagiarnos de ideas. En vez de un nido de pajaritos yo voy a buscar a hacer un nido de... pollitos. O de un nido de perritos. ¿Un nido de perritos? Sí, para raro hacemos algo bien raro. ¿Sí? A ver, voy a hacer una rama con esto. Mucho verde mis descartes de hoy. ¿Vos sabés, Marian, mientras hacen la rama y qué hay arriba de la rama? Es un pon, una cucha. Un tigre trepando. Esa es la imaginación de los abramancheros. Una casita del árbol. La casita del árbol. Mirá qué linda. Una casita del árbol. Siempre quise tener una casita del árbol. Sí, yo también. Fíjense, Marian, si vos querés hacer un collage y que no esté todo pegado, yo puedo apoyar una parte, pegar una parte y otra parte que salga así. Y, por ejemplo, va, ¿no? Obvio. Pego esto y esto que quede explotando tipo rama. Es más, le hace un doblez. Sí, está bueno. Una rama explotando. Muy bien. Esperen, esperen. Se me acabó la barrita. A ver si tengo acá que tenía. Un pegamento fuerte. Eso sí. ¿Cómo? Un pegamento fuerte necesitas para que te quede ahí pegado flotando. Sí, igual es re livianito este. Pero se me fue. ¿Sabes que lo tenía por...? Acá está. A mí me encantó la idea del barrilete. ¿Sabés que me encantan los barriletes? Y un día me puse a hacer barriletes. Ah, qué lindo. Y un día se me fue volando un barrilete. Y es parte de lo que puede pasar. Perderlo. Pero te divertiste y eso no te lo olvidaste hace cuánto tiempo que fuiste y seguís acordando de eso. En realidad no fue hace mucho porque hace poco aprendí a hacer barriletes. Hace muy poco aprendí a hacer barriletes. Porque cuando yo era chiquita no tuve nunca un barrilete. Entonces aprendí ahora de grande a hacer barriletes. muy bien que no te lo perdiste. Aparte es re divertido. Es que sí, es re lindo eso. Porque vos ves el viento que va allá volando. Es una parte preciosa. Yo no voy a llegar a hacer el nido de perros pero al menos lo sigo un poquito así seguimos con la carta. Acá tenemos arriba del árbol gigante Eso sí. No te escuché. ¿Cómo? Se necesita un espacio muy grande un campo así como el que estamos dibujando como el que le gustaba pintar a Van Gogh. Sí, campos enormes. ¿No entendiste bien Nina? Oh, voy a hacer lo que podés pero lo que tenemos que hacer ahora es imaginarnos qué había en una rama. ¡Un colchón! ¡Un colchón arriba de una rama! ¿Pero qué imaginación estos chicos? Para que pueda dormir el poni. ¡Ah! ¡Un colchón! ¡Un colchón! ¡Con el viento! Muy bien. Yo le voy a poner cositas ahí de la ramita y sigo con la carta. Una más y seguimos mientras les contamos aparte esto de ver y observar y observar la naturaleza decimos que es el movimiento impresionista pero algo muy marcado a Van Gogh era su expresión era expresarse con mucha carga de pintura al principio empezó a trabajar con muchos marrones pero después con mucho más color con los colores con los colores primarios y los complementarios y los opuestos sí usaba una paleta exquisita y muy académica también como muy que le gustaba estudiar el color estudiaba mucho el color sí no era un improvisado no era cualquier color el que ponía el que ponía y eso que no tenía mucho dinero que justamente el hermano mucho le prestaba también en colores lo arengaba para pintar y esto se llamó expresionismo perdón que interrumpí pero no había terminado con la reflexión impresionismo y expresionismo y sigo con la carta ¿te parece Mariano? dale a ver cómo sigue bueno ¿dónde me había quedado? a mí me hace pensar que debe haber viento y hace crío acabo de descubrir que en una de sus ramas hay dijimos ¡qué alegría! se quedaron un montón de cosas ¿cómo? se quedaron colgadas un montón de cosas en las ramas veo veo que cuando algo con pelos había ahí es el que se cortó la oreja es verdad pero hay un mito ahí se cortó toda la oreja hay que recordar bueno ahora leo todo porque si no me voy a distraer chicos voy a seguir leyendo la carta porque aparte viene una parte de alegría me dice a Camarina ¡qué alegría! ¡me encantan sus colores! mientras ella observa al bajar la vista encuentro que el árbol tiene unas raíces muy grandes y que todo el suelo está lleno de está lleno de ¿de qué está lleno? María en el piso el suelo la tierra y para mí que está lleno de hojas después de en el otoño y el árbol todo pelado se cayeron todas las hojas todas las flores que quedaban entonces vos encontras hojas encontras flores a ver una hoja loca que encontremos también en el en el suelo huellas 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 frutos caídos huellas y frutos caídos me gusta flores luciérnagas así da luz de abajo también podría ser luciérnagas sí porque pueden estar en los pajaritos comiendo también todas esas semillas que caen de esos árboles claro porque así se hace el proceso nuevamente chicos claro puede puede haber chicos en el suelo ¿cómo no? hormigas sí me gusta voy a ver con qué lo hago con qué lo hago con qué lo hago y a pensar qué tengo las hormigas están buenas aparte nos tenemos que acordar que estamos como en el campo entonces es muy probable que encontremos un montón de bichitos ¿saben lo que voy a hacer yo? voy a hacer hormigas violetas con puntos ah buenísimo hormigas luciérnagas porque antes había dicho luciérnagas va a ser una combinación de las dos porque no cualquier bicho bueno mirá cómo voy a hacer muchos puntos ay perdón perdón disculpe le interrumpo diga diga encontré también otra cosa más que puedo usar como sellito acá tengo corcho o alguna tapita de jugo o de gaseosa y esta me va a ayudar a ser la cola de la luciérnagas va a ser una luciérnagas grande me gusta corcho o sea usaste podés usar corcho podés usar rollo de papel higiénico podés usar alguna tapa que imprima o sea si tengo esto me imprime esto exacto ay qué lindo cuando nos dicen eso qué lindo miren acá doblé un papel y como quiero muchos círculos no quiero cortar 27 millones de círculos resumo acá que si yo lo tengo doblado en cuatro al papel seguramente me encuentre con cuatro es una re buena estrategia va a ser una súper hormiga igual porque miren hormiga luciérnagas chicos saltando a la soga en el piso pero ya estarían un poco más altos saltando a la soga tendrían que estar saltando a la soga acostados que más complejo miren ay había más de cuatro hormigas con con hojotas con h con hinojos qué habrá querido decir Nina bueno voy a hacer una hormiga loca acá hormigas con hojotas me gusta hormigas con hojotas porque aparte necesitan un montón cuántas patas tienen las hojotas yo al final convertí las luciérnagas en abejas ¿en qué? en abejas ¿en abejas? ¿en abejas? ay sí qué bárbaro ¿de qué color? y porque como hice unos círculos amarillos con mi corcho y quedaron bien gorditos les puse les puse las razas las abejas y unas antenitas y me faltan las muy bien acá recién Ale decía de niñas haciendo picnic abajo te podés decir abajo no en cuarentena no encontramos mucho picnic tal vez el 21 de septiembre yo creo que sí esperemos sí esperemos en septiembre estamos con la canasta y las medialunas ojalá que sí ojalá que sí bien esta hormiga con luces de luciérnagas que brilla vamos a seguir después ¿con la carta? ¿cómo? ¿seguimos con la carta? sí ahí mi mamá me dice que está muy lindo gracias y recién me acordaba mi recuerdo de barrilete es con mi papá en la terraza de mi casa creo que cuando pasó el cometa Halley en el 86 no sé si estoy inventando la anécdota pero me acuerdo como algo que salimos a la terraza con un barrilete en el 86 a ver si mi papá puede ser no me acuerdo porque yo era muy chiquita en ese momento sí pero yo vi siendo muy chiquita también un eclipse en el colegio ¿en el colegio? sí en el colegio vimos un eclipse armamos unos dispositivos con unas cajas y unas radiografías y pudimos ver un eclipse qué genial hubo uno ¿sabés? hace tres días no se vio mucho acá pero se... sí te estoy escuchando un poquito cortado ahí puede ser mi conexión no escuché lo último pero después qué interesante dice un peque de cuatro años ahí dicen ah lo de la escuela y el eclipse que es interesante también lo de la escuela y el eclipse sí me olvidé lo que les iba a decir así que quería seguir con la carta bien bueno sigamos con la carta ¿a qué está terminando la carta? me dan ganas de salir descalzo a caminar por allí y sentir esa textura con mis pies ¿vieron cuando crujen las hojas? ah siguiendo hacen ese hacen ese ruido crujiente cuando pisamos todas esas hojas sí y sintiendo un camino allí a lo lejos pareciera que llego al infinito y al finalizar ese camino me encuentro con una con una ¿con una qué? ¿estoy en un camino? ¿veo a lo lejos? ¿qué? ¿qué puedo ver acá a lo lejos? ¿en un camino? una montaña ¿una qué? una montaña una montaña una montaña muy bien ¿qué veo yo? a lo lejos a lo lejos en el camino veo una persona remontando un barrilete remontando un barrilete ¿qué es lo que veo? nieve ven a lo lejos ¿cómo? nieve ven a lo lejos sí una jirafa un amigo una casa yo voy a ir con ¿sabes qué? voy a subir al que está remol al que está no sé no me sale nunca che requé el barrilete remontando el barrilete arriba de una jirafa remontando remontando el barrilete yo estoy con el camino y ahora lo lejos entonces voy a dejar esa montaña con nieve en la punta ah claro que ahí dijeron nieve dijeron nieve claro necesito más blanco porque la nieve es hiper hiper blanca ¿y tenés blanco? tengo blanco ahí ya lo puse en mi paleta vamos a hacer la montaña ojalá que alguien porque nos esté viendo viva cerca de una montaña ay sí qué lindo vivir cerca de una montaña ay qué lindo estar cerca ahora en una montaña y que haya mucho pasto tengo unas ganas de pasto yo pasto y nieve la verdad me emociona la nieve y la verdad que las cuestiones cuando se expresa tanto a la naturaleza con nieve con subias con un sol enorme es inspirador les diría creo que es la palabra porque te puede inspirar no solo con el arte te puede inspirar para estar contento te puede inspirar para querer salir a caminar hay un montón de cosas ahí está presente el Chaltén qué montaña ni montaña mirá la montaña la montaña del Chaltén qué genial hace mucho frío por hacer un punto eso cuéntenos hace muchos días ay gracias Joséis Joséis Malmorales habrá qué lindo que te gusten nuestras clases las hacemos con mucho amor así que que les gustes un montón vamos a seguir con la carta besazo este es el último es concentrados ahora entonces al infinito una montaña vimos una jirafa vimos nieve vimos de todo cuando termine la cuarentena podré ir hasta allí al Chaltén llevamos varios días sin vernos y ya te extraño pero me pareció que si compartía con vos todo esto que veo desde mi ventana podríamos imaginar aunque sea por un lato por un rato que las dos estábamos juntas contemplando el mismo paisaje qué amor qué amor qué amorosidad por favor esto es una invitación formal a todos los pequeñices que están ahí que manifiesten los sentimientos las emociones si hay algún adulto que tenga ganas de llevar una carta al correo hasta que se restringe jamás la cuarentena sigue existiendo eso mágico que Olivia una amiga que quiero mucho mandó por correo ahora en la cuarentena a su abuela un dibujo y una carta expresándole su amor y díganme si no es un regalazo hermoso es el mejor regalo porque nosotros extrañamos mucho a nuestros amigos y a nuestros abuelos y nuestros abuelos nos extrañan mucho a nosotros también exactamente exactamente y eso está bueno expresarlo con lo que sabemos hacer si sabemos hacer música con música si sabemos hacer cualquier tipo de arte o con cualquier palabra podemos expresarlo y comunicarlo a alguien que queremos es también muy importante y por último vamos a cerrar los ojos a pensar qué es lo personal lo que cada uno quiere expresar en esta obra a ver cerramos los ojos y pensamos qué queremos hacer qué queremos hacer que sea una expresión nuestra parecida a lo que podría haber hecho Van Gogh yo quiero hacer a ver tengo que mirar mi obra para inspirarme permiso miremos miremos lo que hicimos quiero que cuelguen manzanas de esta rama del árbol ese es el toque rominesco que lo voy a hacer qué rica las manzanas del árbol qué buena idea esta ay acá Sebas de cuatro años quiere escribirles este tipe a él cómo se llaman usted cómo se llama señorita yo me llamo Mariana muy bien yo me llamo Romina Sebas les presento a mi color prefe de los blogs éxito acá a Pupi le gustan las manzanas verdes a mí me gusta la manzana roja se corta no se escucha debe ser una cuestión de tu conexión a veces nos pasa viste eso no se escucha puede fallar voy a hacer unas manzanas con el recurso que les conté de doblo 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 y después recorto yo voy a colgar en estas ramas que me quedaron acá vacías voy a colgar unas guirnaldas para alegrar estos días ay qué lindo me gusta bueno acá vamos a cortar manzanas rojas y otros cortarán manzanas verdes ay gracias con eso qué lindo esas partas de ortografía sí me gustan las manzanas rosas les gusta Martina no te viviste qué lindo viste que hay unas amarillas también sí como miros fluorescentes parecen algunas las probaste encima yo creo que alguna vez habré probado porque a mí me llama mucho la atención las frutas y las verduras me encantan y hacen súper bien para comer eso es lo que hay que comer frutas y verduras y aguantan bueno ay miren les voy a poner las ramitas acá bueno estamos terminando nosotras por acá cómo les qué les pareció cómo les quedó porque nosotras queremos ver todo eso que nos gusta que nos manden después todos esos dibujos todas esas obras de arte y esperemos que les lleguen a la persona que ustedes quieran que les llegue que puedan hacer una obra para mandarle a la persona que ustedes sientan que necesita esa fuerza que tienen ustedes para que les llegue y que podamos seguir pasando toda esta situación y que se pase rápido exactamente me encantaría recibir ese comentario a ver si llegó a manos de otra persona esta carta como me llegó a mí estaría muy lindo que nos manden sus trabajos nos emociona un montón cuando nos llegan nos dicen si quieren que lo posteemos lo posteamos e invitamos a todos a que vean los videitos que vamos subiendo van a ver novedades en vacaciones de invierno estén con los ojos muy atentos muy atentos así que este es el último soy la abuela claro que yo me voy a colgar con todo después voy a leer todo les prometo que yo después leo todo me encanta leer esta qué bueno que aprendieron qué bueno que qué aprendieron ahí comentan que aprendieron mucho el objetivo está cumplido bueno marian una de nuestras profes de ahora mancha hermosa que nos acompaña miren el arte de marian miren lo que hizo en estos 40 minutos precioso gracias ¿sabes lo que voy a hacer con este dibujo que hice con esta pintura voy a esperar a que se seque y después del lado de atrás voy a escribir una carta y se la voy a mandar a mi abuela que hace mucho tiempo que no veo ay qué lindo vos tenías una frase de Van Gogh podemos cerrar con eso que te había gustado sí la tenés por ahí vamos la tengo por ahí a ver si se lee la leemos la única manera de abrir la prisión es amar la prisión de cuarentenal la prisión de cuarentenal exactamente con el amor se puede llegar a la casa de un ser querido sí como acá a mí me llegó amor y estaba en la prisión cuarentenal que no te llegó te llegó mucho amor bueno gracias por compartir todo lo que vos sabés de arte que sabés un montonazo Marian gracias por estar alguna denuncia que quiera hacer ¿alguna denuncia que quiera hacer algo que quiera comunicar no? espero poder darlos de vuelta pronto esperemos que esta situación se acabe enseguida así nos podemos ver en vivo y jugar juntos en los talleres tan hermosos que hacen siempre y esperemos que todo siga fluyendo y que vengan días lindos y nada que nos vemos pronto bien apoyo a eso a abrir el corazón a hacer arte y a comunicar desde el amor estamos muy amorosas hoy muy amorosas pero comunicando con el amor uno es más feliz besos a todos gracias por estar y nos vemos la próxima gracias Marian chau chicas gracias a todos y grandes que están por ahí nos vimos hasta luego hasta luego chao 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 Gracias.